No sé por qué no te hiciste sincera, dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras desde que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado, y sabías que tonto me tenías No me diste el daño que me hacías, mira lo que han hecho tus mentiras Me has secado el pecho destrozado Ese es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado este amor por mí tan esperado Pero también fui por mí burlado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así a tu amor? Después de tanto amor, de tanto sol ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al mundo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy con tus mentiras Me hiciste sentir por ti, amado, y sabías que tonto me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por mí burlado